¿Hacia dónde te diriges? Vivimos en constante movimiento. Y la verdad es que en esta vida todos vamos a llegar a un lugar, pero no todos vamos a llegar a ese lugar intencionalmente. ¿A dónde se está dirigiendo tu vida? Tu matrimonio, por ejemplo, está yendo en una dirección, pero ¿en realidad es el lugar al que quieres ir? Tus relaciones con amigos y familiares te han llevado a un lugar, pero ¿verdaderamente quieres quedarte ahí? Y emocionalmente hablando, ¿podrías decir que te encuentras donde quisieras estar? En esta vida todos vamos hacia un lugar. ¿Sabes cómo llegar a donde tú quieres ir? No hay nada más frustrante que querer ir a algún lugar y no saber cómo llegar, no saber dónde es. Hay millones de personas en esta ciudad que viven en esa frustración constantemente. Su matrimonio es un caos. Viven rodeados de personas que son un ancla a su vida y emocionalmente hablando, se preguntan constantemente si acaso hay un mejor mañana. Hay un destino específico para el que fuiste creado y un camino para llegar a él. Te invitamos a que descubras con nosotros cuál es y cómo llegar a él. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.